Música Dígese que el tiempo lo borrado Pero no borra la soledad Y es lo que imploro Suave sola caricia mi piel Pero apenas le noto Y no le soy fiel Triste invierno gris Que entristece a mi corazón hasta abrir Las hojas caen Y cae mi corazón La he cargado sin pasión Paseo por las calles solitarias Sin saber donde ir Vuelvo a casa sintiendo frío Invierno Que calan mis huesos de humedad Sin consuelo ni humildad O se me provocan los recedos Si podré algún día Volver a más Sueños despiertos Que ya no me dejan pensar ni soñar Solo busco pico en suelo Si duermo y me dejo guiar Pero ni en sueños los encuentro En ningún lugar Sueños rotos Que invaden más mi soledad Pues la soledad me acompaña sin dudar Ya no tengo orgullo Ni sed de amar Con mi corazón ya no está Se fue un atardecer Y no volvió nunca jamás Decirte quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Necesito saber, necesito saber si quieres ser mi amante Necesito saber, necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Necesito saber, necesito saber si quieres ser mi amante Necesito saber, necesito saber si quieres ser mi amante Negros tus cabellos, cubrirán tu cuerpo, tan llena de amor Te vi bailando, otros te abrazaban, otros te besaban Pero eras a mí, a quien miraba Cara de gitana, dulce apasionada Me diste su amor, con una espada Y hoy en los caminos, pagas tu destino Vives el amor, robas cariño No te dan tus ojos tan profundo Y el fuego de tus labios que era mío El licor que bebo abre mis heridas Borracha, borracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde está gitana mía? En esta habitación desesperada Que te llama y que te busca en todas partes ¿Dónde está gitana mía? ¿Dónde va de ti? En esta habitación desesperada Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor Te vi bailando Otros te abrazaban, otros te besaban Pero eras a mí, a quien miraba ¿Dónde están tus ojos tan profundo? El fuego de tus labios que era mío El licor que bebo abre mis heridas Borracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde está gitana mía? En esta habitación desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero ¿dónde va de ti? Ya te ensalí esa venada Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otros te abrazaban Otros te besaban Pero eras a mí, a quien miraba Cara de gitana, dulce apasionada Me diste su amor Con una espada Y en los caminos ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros, ¿dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí Nunca solo salí de aquí Nunca solo salí de mi casa ¿Dónde están tus ojos negros, ¿dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí Me canté con la misma mirada Y tú me sonreíste feliz Me pareció imposible Volví a enamorarme Igual como antes de ti ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros, ¿dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros, ¿dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros, ¿dónde están tus ojos negros, ¿dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros, ¿dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí Para ti yo soy, para ti yo soy, solamente una pátula ¿Con qué juegas tú, con qué juegas tú, con qué juegas tú, solamente una bámbula? ¿No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y solo tú? Solo piensas en ti No muchacha, no, no muchacha, no, de mi amor no te reinas más No te acuerdo más, esto se acabó, no mereces mi corazón Te prometo firmemente que no volverás a verme, no Ya no te quiero más, no muchacha, no, tú no me conseguirás Que yo sea uno más de quien te puedas burlar Para ti yo soy, para ti yo soy, solamente una bámbula ¿Con qué juegas tú, con qué juegas tú, solamente una bámbula? No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y solo tú Solo piensas en ti No muchacha, no, tú no conseguirás Que yo sea uno más de quien te puedas burlar Para ti yo soy, con qué juegas tú, para ti yo soy, con qué juegas tú, para ti yo soy Yo soy, con qué juegas tú, para ti yo soy, con qué juegas tú, para ti yo soy Se va, se va, se va, se va Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí Hace frío ya Hace frío ya Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón Que en la vida, si no hay cariño, es como un árbol que sin hojas se quedó Es como un viento, el frío viento, que deja triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es, si faltas tú Me siento cual la pena que a la flor no vuela más Que no vuela más Que no vuela más Quemada por el fuego, su inmenso amor, ya parado está Hace frío ya Hace frío ya Has borrado la sonrisa, que en mis labios yo tenía Y tú sabes bien que no volverá Que en la vida, si no hay cariño, es como un árbol que sin hojas se quedó Es como un viento, el frío viento, que deja triste y solitaria la ciudad Y es como un viento, el frío viento, que deja triste y solitaria la ciudad Y es como un viento, el frío viento, que deja triste y solitaria la ciudad Quisiera predicarte todo el tiempo que me queda de esta vida Estemos los dos juntos al llegar la eternidad No conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría No deseas tan feliz que no lo pueda soportar Si tú fueras mi mujer, mi compañera Que estuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto de otra manera Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía Para que te distraiga y hable de mi soledad Pienses que lo nuestro no es un juego y te sientes solo fría Y aprendas a quererme cada día un poco más Si tú fueras mi mujer, mi compañera Que estuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto de otra manera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Que estuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, mi compañera Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto de otra manera Yo recuerdo aquel día Que nos fuimos a bañar Aquel agua tan fría Tu forma de nadar En el río aquel Tú y yo Y el amor Que nació De mi sol Yo secaba tu mano Yo secaba tu mano Yo miraba tu mano Yo miraba tu mano Nuestros cuerpos mojados Bajo los rayos del sol En el río aquel En el río aquel Tú y yo Y el amor Y el amor Que da Dios Y el amor Que da Dios De mi sol Y el amor Que da Dios De mi sol Y el amor Amor en el río, yo también me quería. Amor en el río Se está borrando De la proa de mi barca Ojalá que el mar pudiera Borrármelo a mí del alma Una copla marinera Que de boca en boca anda Aunque no le importe a nadie Yo fui el primero en cantarla Pero yo sí que no sé Yo sé dónde está esa barca Me dio enterrada en la arena En una playa olvidada Pero yo sí que lo sé No sé dónde está esa barca Me dio enterrada en la arena En una playa olvidada Yo sé también que hubo un hombre Que puso rumbo a esa playa Abandonar allí Recuerdos que le quemaban Todavía el sol poniente Arranca a chispas doradas Al viejo farón de cobre Al viejo farón de cobre Que cabecea en la jarfia Pero yo sí que no sé Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Me dio enterrada en la arena En una playa olvidada Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Me dio enterrada en la arena En una playa olvidada Tu nombre Se está borrando De la proa de mi marca Nadie sabe que esta copla Se me escapó a mi delante No sé si me escapó a mi marca 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 Te perdí, por culpa de un error, te perdí, y destrocé mi corazón, y ante ti, vuelvo al fin, a llorar, y a suplicar, perdóname, te he sido ingrato, perdóname, te quiero tanto, que yo sin ti, no sé vivir de amor, que yo sin ti, voy a morir de dolor, perdóname, te necesito, perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, recuerda que el ayer, vuelve otra vez, a darme tu querer. Vuelve otra vez, recuerda que el ayer, vuelve otra vez, a darme tu querer, dame otra vez, tú querer.